como debe ser. Bueno, yo quiero pasar ya en esta parte final de este encuentro, de este acto maravilloso a compartir con ustedes a partir de la ley orgánica de precios justos y su aplicación legal, correcta, vamos a proceder junto a las ministras y ministros del área de la economía a la firma de los acuerdos de los convenios de cooperación para el establecimiento de precios justos en algunos rubros muy importantes de la industria automotriz, de electrodomésticos y de otros sectores de la economía venezolana. Yo voy a llamar a la ministra Andreina Tarazón, superintendente de precios justos, por favor, si puede subir, tiene la amabilidad de subir y que me acompañe también a hacer algunos comentarios explicativos para la comunidad, para que ustedes vean lo que es la aplicación de una ley, yo diría una ley perfecta, una ley perfecta que va a establecer el equilibrio entre la producción, el abastecimiento y los precios justos. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Quiero invitar al ministro Dante Rivas, ministro de comercio. Y a la vez quiero invitar para la firma, yo mismo voy a ser el, ¿cómo se llama esto? El maestro de ceremonia. Acércale un micrófono por allá a Andreina. Andreina Tarazón es ministra de la mujer y como las mujeres son las que saben hacer las cosas, de verdad, en la familia, en la casa, son las que saben administrar, dirigir y mandar. Yo la nombré superintendente nacional de precios justos. 26 años y ahí va, miren, con su buen tino, con buen pulso, buenos métodos, con claridad, con firmeza, llevando adelante progresivamente la aplicación de la ley de precios justos. Y quiero agradecer a todos los empresarios, de verdad, por el esfuerzo que hacen también y por la cooperación que prestan. Quiero agradecérselos desde mi corazón. Ayer tuvimos una reunión de la Conferencia Económica de Paz, convocamos 300 empresarios y llegaron 700 empresas. ¿Qué es eso? Un voto de confianza, un voto de fe en Venezuela y en la capacidad de convertir a Venezuela en una potencia productiva, una potencia económica en el marco de la potencia de América Latina y el Caribe. Quiero invitar entonces, para firmar los primeros convenios, en el siguiente orden, al ciudadano Jorge Elías, por la Corporación Zansa, para la firma del primer convenio. Adelante, por favor, protocolo, si lo puede acompañar. André Ina Tarazón. Vamos a explicar la firma de este convenio. Adelante. Jorge Elías, Jorge Elías, de la Corporación Zansa. Andreina, un micrófono, por favor. Sí, presidente. Adelante. Sí, presidente. Buenas noches. Procedan a firmar, por favor, ministro de Comercio y ciudadano compatriota Jorge Elías. Adelante, Andreina. Sí, presidente. Hoy estamos acá haciendo efectivos, pues, aquellos compromisos que hemos adquirido en el marco de la mesa, de la conferencia de paz, que no es otra cosa, sino el respeto al empresariado venezolano, a nuestra constitución, a nuestra ley orgánica de precios justos y a todo el andamiaje jurídico que ha construido la Venezuela bolivariana para proteger... Correcto. Esa Zansa se dedica a qué actividad, Andreina. A la actividad de la industria de electrodomésticos, presidente. Electrodomésticos. Ahora vamos a invitar a la Corporación Star White de Nabil Elías. Igualmente electrodomésticos. Electrodomésticos también, presidente. Bueno, aquí estamos estableciendo un convenio para los precios justos en la cadena de empresas de la Corporación Star White. Firma por Star White el ciudadano Nabil Elías. Y por el gobierno nacional, el ministro de Comercio y la superintendenta. Ministro Dante Rivas. Muchas gracias. Igualmente quiero invitar a la ciudadana Elizabeth Quevedo por la empresa Premium de Venezuela, Andreina. Sí, presidente. Esta empresa también se dedica al sector electrodoméstico. Y bueno, forman parte, presidente, no hay empresas en el sector electrodoméstico que van a firmar hoy con el convenio, van a firmar un convenio de precios justos, pero que además, presidente, se activan todos los mecanismos que ha venido generando el gobierno bolivariano a través de la nueva institucionalidad. Y estas empresas, a partir de este convenio, también van a gozar de la asistencia a la subasta que va a convocar el CENCOEX, que es una de las nuevas instituciones para el manejo transparente de las divisas en Venezuela, que se deben transformar en precios justos para la gente. Correcto. Ahora invito a RACET MASTA. RACET MASTA. De la empresa Mave de Venezuela. Mave es una empresa de capital colombiano, ¿verdad? que se dedica, hasta donde sé, a lavadoras, ¿verdad? Corríjame. Sí, presidente, correcto. Bienvenido a invertir en Venezuela y a trabajar en nuestra patria. Andreina. Correcto, presidente. También esta empresa forma parte del grupo de empresas que se dedica al sector electrodoméstico. Y bueno, es una empresa también que confía en el país y además le va a entregar, presidente, un proyecto que también trae la empresa para hacerle presentado a usted en el marco de la revolución productiva. Es una empresa que también, pues hoy va a entregarle un proyecto para la ampliación de la industria en el país. Gracias. Es la empresa, corrijo, la empresa Magic Queen Trading. Me acaban de entregar un proyecto para la instalación de una planta ensambladora de televisores con tecnología moderna aquí en Macarao. Yo inmediatamente le entrego este proyecto al ministro de Comercio para que me dé una opinión, pero con el espíritu constructivo de que tenemos que avanzar hacia esto. No puedo decir aprobado porque no lo he visto, pero puedo decir preaprobado. Gracias. Ahí está el ministro de Industria, nada más y nada menos. José David Cabello. Bueno, era la empresa Magic Queen. Ahora sí viene Carlos Cárdenas por la empresa Mave de Venezuela. Adelante y bienvenido. Andraína. Ahora sí, Presidenta, en la empresa Mave, pues vamos a firmar con ellos igualmente el compromiso de Precios Justos que va a tener, pues, implementación inmediata sobre los inventarios actuales en Venezuela, pero también sobre los inventarios futuros para la reposición de inventarios durante todo el año 2014. Bueno, cuenten ustedes con toda la cooperación y el trabajo conjunto del gobierno bolivariano, de las ministras, los ministros, todos los encargados. Nosotros no somos un gobierno de burócratas, acomodaticios que están en aire acondicionados, nosotros somos gobierno de calle, estamos ahí en el terreno trabajando todos los días, viendo los problemas, resolviendo, aprendiendo de la batalla diaria, de la lucha. Ahora quiero invitar al ciudadano Carlos Macias por la empresa Panasonic de Venezuela. Venezuela, bienvenidos. También Panasonic, Andraína, Carlos Macias. Sí, Presidente, uno de los elementos más interesantes de estas mesas de diálogo es que, como usted lo dijo ayer, ha servido como una oportunidad también para discutir con el empresario venezolano sobre cómo vamos nosotros hacia la sectorización a través de nuevos instrumentos jurídicos para comprender mejor cada uno de los sectores a través de la implementación de reglamentos y nuevas provincias administrativas que se adapten a los sectores. Y este sector es una de las empresas que más ha aportado con argumentos y, bueno, también con propuestas nuevas. Omar Bernal, de la empresa Sonic de Venezuela. Bienvenido también. Estamos firmando con Sonic de Venezuela un convenio también de precios justos, de cooperación económica y, bueno, de resolución de asuntos y problemas para funcionar mejor, ganar, ganar. Y yo les digo a todos, para producir en Venezuela todo lo que podamos producir y más. Ir a un proceso de industrialización elevada del aparato productivo venezolano, José David Cabello. Un proceso de crecimiento y expansión de las fuerzas productivas de la patria. Muchas gracias, compañero Dante Rivas. Gracias, compañero.